7 pasos para decodificar tu diseño humano Bien, voy a compartir, sí, las 7 capas del diseño humano y cómo navego, sí, por nuestra carta, nuestro mapa de diseño humano para que alguien que nunca lo leyó antes pueda entenderlo. Bien, el paso número 1 es tu autoridad y tu tipo en diseño humano. Sí, el tipo puede ser manifestador, generador, proyector, reflector o generador manifestante. Tu autoridad es diferente de tu tipo, pero a veces va mucho de la mano porque estos son dos elementos fundamentales del diseño humano. Lo primero que debes saber es que tu autoridad es esencialmente tu intuición, así como la escuchas, ¿bien? Te puede ayudar a tomar decisiones alineadas. Además, te brinda un marco para comprender exactamente cómo habla tu intuición y qué y cuándo y por qué habla y por qué lo dice. El paso número 2 es tu perfil. Y tu perfil es cómo te ves en tu mejor luz, en tu mejor magnificencia, ¿sí? Es cómo te sentís más segura, cómo contribuís al mundo y en muchos sentidos es tu estilo de liderazgo natural. El paso número 3 es definición y circuito. Tu definición y circuito te dicen cómo te conectas y fluís con la energía activada en tu mapa, ¿sí? De diseño y tu definición puede ser simple, puede estar dividida, estrecha, ancha, ¿sí? Triple, dividida o cuádruple, dividida. Tu circuito es un híbrido de tu energía y tu aptitud o aptitud individual, tribal, colectiva. Eso, toda esa información la tenés en tu carta. El paso número 4 es cómo cada centro representa tu relación única con la inspiración, tus creencias, tu autoexpresión, tu identidad, la dirección, ¿sí? Y el deseo o compromiso, ¿sí? Que tomas las emociones y la conciencia espiritual, tu creatividad, tu salud y bienestar, el crecimiento y la evolución. Todas son muy importantes. El paso 5 es realmente tu cruz de encarnación. Esta parte me encanta. En cierto modo es la esencia de quién sos y es como la descripción de tu trabajo en esta vida. Es cómo impactas a otros y cómo activas a otros o inicias a otros y te impulsas en tu viaje o en tu propósito. Y también cómo los impulsas a esos personajes con los cuales vos interactuas en tu vida diaria. El paso 6 son tus variables. Y acá lo que podemos aprender y extraer de esto es cómo ser la mejor versión de vos misma. Y cómo puedes ser vista y reconocida por los demás en tu mejor versión. Entonces tus variables te ayudan a descubrir y cómo recibís la información, cómo la procesas, cómo percibís mejor tu entorno, ya sea de información, de experiencial o tu intuición. Y por último, y no por menos importante, si no estés como la frutilla del postre, es tus puertas y tus planetas. Sí, acá estamos hablando del séptimo y último paso o capa de decodificación de tu gráfico de diseño humano. Y estamos hablando puntualmente de la influencia y el impacto de las ubicaciones planetarias y de tus puertas individuales. Es bastante complejo, sí, pero no por ello es menos importante y lo tenemos que conocer porque nos ayuda a saber en qué tránsito se encuentran las puertas y los planetas y cómo nos va a ir beneficiando o qué tenemos que hacer para poder beneficiarnos de esa energía si nosotros no la tenemos naturalmente disponible. Una vez que vamos entendiendo todo eso, empezamos a comprender e integrar y a decodificar por completo nuestro diseño humano. El primer paso es sacar tu mapa y poder ver qué definición tienes, qué tipo sos y cuál es tu tipo de energía para poder empezar a trabajar no solo en tu vida, sino también en tu negocio para tener más negocios alineados y conscientes. Te invito a seguirme en El Bienes Frías Ok para aprender más y suscribirte a mi canal de YouTube y Telegram para poder aprender mucho más sobre marca personal y diseño humano.